Los 10 mejores hospitales de Latinoamérica En décimo lugar tenemos al hospital Pablo Tobón Uribe, ubicado en la ciudad de Medellín, Colombia En noveno lugar tenemos al hospital Universitario Austral, ubicado en Buenos Aires, Argentina En octavo lugar está el hospital Moiños de Bento, ubicado en la ciudad de Porto Alegre, Brasil En séptimo lugar está el Centro Médico Imbanaco, ubicado en la ciudad de Cali, Colombia En sexto lugar tenemos a la Fundación Cardiovascular, ubicada en Bucaramanga, Colombia En quinto lugar tenemos a la Fundación Cardioinfantil, ubicada en Bogotá, Colombia En cuarto lugar tenemos a la Fundación Valle del Lili, ubicada en Cali, Colombia En el top 3 tenemos al hospital Italiano de Buenos Aires, Argentina En segundo lugar tenemos a la Clínica Alemana, ubicada en Santiago de Chile El mejor hospital de América Latina es el Israelita Albert Einstein, ubicado en Sao Paulo, Brasil De este top es llamativo, en primer lugar que México no tenga ningún hospital entre los mejores En segundo lugar el claro dominio de Colombia teniendo 5 de los 10 mejores Y en tercer lugar que solo Santiago de Cali en Colombia y Buenos Aires en Argentina Son ciudades con más de un centro hospitalario en este top